Música Bien señores, estamos de vuelta con matinal Ana Mercy Otañez, quien les habla a Percio Malonado para conversar con el doctor Bautista Rojas Gómez, dirigente del partido de la liberación dominicana, miembro de su comité político y como es obvio de su comité central. Bueno. Buen día, bienvenido. Sí. Además representa a la tendencia el presidente Leonel Fernández, ha sido un defensor y un promotor de la misa. He sido un defensor y un promotor del doctor Leonel Fernández, pero represento al PLD. Doctor, te tiene carita muy alegre hoy. Sí, la verdad que yo creo que para la felicidad del pueblo dominicano y del PLD se impuso lo que debe imponerse siempre en cualquier confrontación, el diálogo. Vamos a verlo desde el punto de vista de los efectos políticos. El presidente Fernández todavía un día, dos días antes de la reunión, pues estaba consultando con muchos de sus seguidores, dirigentes del PLD, sobre el tema de la ley, la constitución, la fórmula. Sin embargo, hubo parece magia en que logró que todo se resolviera conforme y se aprobaron básicamente tres cosas. Primarias abiertas para elegir a todos sus candidatos en los diferentes niveles del partido. Segundo, adecuar los estatutos a la ley 3318 que regula los partidos políticos. Y tercero, que un pleno de dirigentes ratifique los nuevos estatutos. ¿Le conviene todo eso al presidente Fernández? Mira, le conviene al partido. Cuando él quería otra cosa. Le conviene al partido. Si es por conveniencia, si hubiese sido por conveniencia, nosotros desde un principio hubiésemos estado abogando por primarias abiertas. Ahora, nosotros estamos haciendo un trabajo, venimos haciendo un trabajo de hace exactamente un año, de visita, de esfuerzo concentrado, visita casa a casa, buscando adhesiones a la candidatura del compañero Leonel. Y la tendencia que llevamos a partir de los 500 mil firmas, que tuvimos más o menos un 40.5% de personas que no estaban afiliadas al PLD, una tendencia hacia arriba. Y ya hoy, cerca del 44% de la totalidad de firmas que nosotros el día 2 de diciembre vamos a presentar en la arena de Santiago, el millón y medio, el 44% y si sigue la tendencia del 45% serían personas que no están en el padrón del PLD. Entonces, si hubiese sido por conveniencia, tuviéramos de un principio. Ahora, el tema era, insistió Leonel, el tema legal, el tema constitucional, que lo salva la propuesta de varias alternativas para que los partidos políticos pudieran escoger. Se escogió, entonces vamos a adecuar los estatutos a partir de una comisión que va a asignar el Comité Político, como tú bien dices, y se tomó en cuenta el Pleno Nacional de Dirigentes, que es la reunión de los dirigentes, de los compañeros que dirigen el Congreso del Partido. O sea, los miembros del Comité Central, los presidentes provinciales, municipales, de circuncrición y presidentes intermedios. Ese Pleno de Dirigentes conforma la dirección del Congreso del Partido, lo que también le da aviso de legalidad a la reforma estatutaria, la adecuación de los estatutos a la nueva ley de partidos. Pero nosotros, en lo que tiene que ver con las aspiraciones del compañero Leonel, probablemente lo que más nos haya convenido es el modelo de primarias abiertas, sobre todo teniendo en cuenta que participarán los compañeros que están en el padrón del PLD. Pero lo extraño es que si a ustedes la convenida de primarias abiertas estuvieran luchando por primarias abiertas. ¿Porque no fuera así? No, no, porque el tema era legal, el tema era de institucionalidad partidaria. O sea, primero había una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que establecía que imponerle a los partidos políticos la forma de realizar la escogencia de sus candidaturas a cargos electivos era inconstitucional. O sea, había una decisión de la Suprema Corte de Justicia que existe todavía. Entonces, lo que se defendía era eso, cómo le dábamos viso de legalidad. Además, los estatutos del partido establecían que solamente el Congreso podría modificarlo. Entonces, en la reunión del sábado lo que hicimos fue adecuar los estatutos del partido a la ley a través de una comisión, pero que esa modificación fuera ratificada por el Pleno Nacional de Dirigentes, que como le decía, es el conjunto de dirigentes que conducen el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuándo ustedes van a tener esa ratificación? Bueno, yo me imagino que tendremos reunión el lunes 3 de diciembre. Ahí se formará la comisión. La comisión trabajará en la adecuación. Hay unos, creo, unos 17 temas de los estatutos del partido que se ven afectados por la nueva ley de partidos. Y entonces, bueno, ya... Eso es un tema del año próximo. Del año próximo. O sea, eso no tiene prisa. Ya hay una decisión legal que es orgánica, o sea, que no interfiere con... Se puede deber la armonía con la que el Partido de la Liberación Dominicana ha salido de este proceso, pese a todo lo vaticinio y a todos los comentarios de expertos en políticas, que cada quien le ha encontrado un significado o un manejo diferente a la misma. ¿Cuál es el próximo paso de la tendencia del presidente Fernández, que en su momento dijo que ganaba con primarias abiertas o primarias cerradas dentro de su organización política? Y así es, Ana Metsi. Mira, ya en el día de ayer, incluso inmediatamente después, ayer hubo una movilización en todo el país. O sea, los esfuerzos concentrados continuaron. No te puedo cuantificar los resultados de ayer, porque no es hasta hoy, a media mañana, que nosotros ya tenemos toda la información. Pero estoy seguro que dos o tres mil comisiones de compañeros, de tres compañeros, estuvieron visitando en todo el país, casa por casa, buscando adhesiones. Cada vez las adhesiones son más trabajosas, porque es fácil tú conseguir el primer millón, pero de ahí en adelante hay gente que están comprometidas, gente que tienen temor a represalias, porque eso existe todavía. ¿Dentro del propio PLD? Dentro del propio PLD, hay que decirlo, porque ya no es lo mismo. Ayer, por ejemplo, tuvimos la juramentación de... A propósito de esto que usted le dice a Janá, yo tengo la ligera impresión, y así lo he dicho desde antes de la reunión del Comité Central, que lo de la candidatura en el PLD es un tema secundario. ¿La candidatura? Que la candidatura en el PLD es un tema secundario, pero que la verdadera discusión que subyace en el fondo en esa lucha es por la jefatura política del PLD. Bueno, para nosotros... Y tengo la impresión que Danilo Medina se consagró este fin de semana como el jefe político del PLD. Es así. Para nosotros lo prioritario es la unidad del partido, como garantía de continuar en el poder. Mira, la pequeña burguesía en República Dominicana y en el mundo gira alrededor del poder. En sociedades como la nuestra, en una sociedad capitalista, lo mismo que tenía el presidente Danilo Medina, en este momento lo tenía el compañero Leonel, cuando era presidente de la República. O sea, hay gente que se mueve alrededor del poder. Entonces, el presidente de la República, en República Dominicana, valga la redundancia, es el jefe supremo de todo, lo acapara todo. Este es un país presidencialista. Y el PLD no escapa a eso. Son compañeros que estuvieron acompañando a Leonel como ministro, como funcionario público, que son en buena parte los miembros del comité político. Cuando Leonel era presidente, lo defendían a capa y espada, de la misma manera que hoy defienden al compañero Danilo. O sea, que usted entiende que eso que defienden a Danilo, cuando todo se defina, pasarán a ocupar su lugar dentro del... Por supuesto. Desde que Leonel sea presidente, bueno, le tocará eso. Entonces, eso es relativo ahora. El río vuelve a correr por donde corre. El liderazgo del compañero Danilo Medina es indiscutido. Igual que el liderazgo de Leonel en el PLD. Son los liderazgos fuertes, son los que garantizan incluso. La unidad fueron los responsables, aunque hubo una intervención, una intermediación, un diálogo, pero finalmente la decisión de ellos dos es la garantía. Pero históricamente, yo diría que es antihistórico que una organización tenga dos líderes. Tienen una cabeza siempre. Sí, pero... Parecería que esa es la que... Percio, este partido, incluso se dio el sábado en el comité político, donde un compañero decía, no, aquí no van a firmar Danilo y Leonel, aquí vamos a firmar los 34 miembros del comité político, que somos los responsables políticos de esto, y yo estoy de acuerdo, porque lo que se asumió a partir de la salida del compañero presidente Juan Bosch, de la presidencia del partido y de la actividad política por razones de salud, luego por su muerte, fue una dirección colegiada, y así se ha manejado. Por eso se insiste, porque la unificación de criterios, que es un método de trabajo del Partido de la Liberación Dominicana, es lo que lleva al consenso. Yo creo, sí, en el centralismo democrático, que eso es parte de una discusión. Ya cuando tú no puedes, la minoría se tiene que adherir a la mayoría, pero el método de trabajo dentro del PLD históricamente fue la unificación de criterios, y la unificación de criterios significa consenso. Llama la atención, según la versión que recoge la apariencia en el día de hoy, que Reinaldo Paredes, Rubén Bichara, y Radamés Jiménez, se reunieran como primer contacto para buscar una solución, y que luego fueran llevando esto al presidente Medina, al presidente Fernández. Radamés Jiménez es del grupo del presidente Fernández, Bichara, de Hipólito Mejía, de Danilo Medina, y Paredes parece dar más cerca por su condición incluso de secretario general de Danilo Medina. No, no, le parece soñar. No, 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 pero esto con relación a la dinámica interna del partido. En realidad, ¿cómo surge la idea del arreglo? No, mira, ellos veníamos trabajando desde, te voy a decir, desde hace 15 días exactamente. El compañero Radamés y yo visitamos a una persona del comité político, a su casa, a las 10 de la mañana, le llevamos una propuesta para que la socializara dentro de un grupo que se reúne los lunes, a la una de la tarde. La OTAN. La OTAN. Ese grupo, la socializara y hubo esa cosa, ahí comenzó... ¿Quién es el contacto? Monchi, por favor. No. Ahí comenzó la comunicación, entonces, finalmente... ¿Prasico Javier fue... ¿Fue el enlace cargado? No, no, no. ¿Pero quién fue? Un compañero. Bueno, pero ya se han conocido públicamente... No, no, está bien, pero lo que finalmente ocurrió, que se intensificó bastante la semana pasada, durante miércoles, jueves, viernes, inclusive viernes, toda la tarde, la noche, el sábado en la mañana, desde ocho de la mañana estábamos viendo algunas cosas, y ya, por la característica, el compañero secretario general, que es un excelente mediador, independientemente de que tenga afinidad con quien sea, es un compañero institucional, institucionalista, que ama este partido, el compañero Rubén Jiménez Vichara, es un compañero excelente mediador, un amante de este partido, el compañero Radamés Jiménez igual, con unos vínculos excelentes, tanto Reinaldo como Vichara, Reinaldo con Leónel, con Danilo Vichara, excelentes relaciones, con Leónel, con Danilo, y Radamés igual, entonces, eso facilitó bastante la cosa, y la disposición, ya, el sábado en la mañana, te voy a decir, arribamos a eso de la, de la nueve menos diez, se hizo un consenso, entre la totalidad, los compañeros estuvieron de acuerdo, con los tres puntos, se plantearon, de nuevo, los tres puntos, al compañero Danilo primero, el compañero Leónel posteriormente, y ya a la, a la nueve menos quince, de la mañana, estábamos seguros, de que había un consenso, de uno de los compañeros, que más insistió, que planteó en la última reunión, del comité político, que se llevara una posición unificada, gritó, habemos papa, humo blanco, y, nos sentimos muy felices, mira, yo te voy a decir una cosa, si algo en mi vida, me ha pasado, me ha llenado de satisfacción, de felicidad, de esperanza, es la unidad del PLD, porque, yo no concibo, no por la edad que tengo, ni nada que parezca, pero no concibo, que nosotros, como responsables, de este partido, lo entreguemos, a las futuras generaciones, fraicionados, lesionados, ¿qué está mirando, Melanio Paredes, que ustedes no están viendo? porque él, de alguna manera, casi quedó solo, en el consenso, dice que, él evitó la unanimidad, porque, dijo no estar de acuerdo, incluso, dice que es una unidad, muy frágil, y como que, lo que se hace, que se posterga la, bueno, pero es una unidad, y yo, yo espero, conociendo al compañero Melanio, que le llegue, su momento, o sea, convencerlo, de ver las virtudes, del acuerdo, no cambie todo, por el nada, pero yo creo, que la madurez, la muerte de madurez, que han dado, los compañeros, de amor a este partido, de compromiso, con este partido, tiene que ser imitada, por el compañero Melanio, y ojalá, que por el sistema de partido, donde quiera, que ha fracasado, el sistema de partido, ustedes han visto, la consecuencia, la más cercana, y la que más nos toca, por los vínculos, históricos, que hemos tenido, la de Venezuela, acción democrática, partido revolucionario dominicano, partido, social cristiano, con partido reformista, social cristiano, incluso nosotros mismos, con algunos, alguna parte, del sistema de partido, de Venezuela, como el movimiento, al socialismo, que en sus orígenes, el PLD, y este movimiento, tenían visiones, bastante parecidas, entonces, ¿qué ha pasado? Mira lo que ha pasado, en Brasil, la tragedia, que acaba de pasar, en Brasil, esta aventura, a la que se esté poniendo, Brasil, por malquerencia, de la clase dominante, frente al partido, de los trabajadores, es una situación, que las consecuencias, ellos la tendrán que vivir. Sin embargo, dejando de lado, la política internacional, yendo al plano dominicano, local, sobre todo a su partido, fuera de su organización, ¿cuál es de los dos líderes, ganó, con este abrazo, del sábado pasado, con ese, levantar de manos, de toda la dirigencia? Ganó el partido, ganó el partido, porque, lo que se aspiraba, era a la unidad del partido, a lo que se apuesta, es al futuro, de la República Dominicana, y yo creo, Ana Mertzi, sin exagerar, que, el PLD, ha transformado, la sociedad dominicana, independientemente, de las imperfecciones, que han tenido, sus gobiernos, nada es tan bueno, que no tenga algo de malo, ni nada es tan malo, que no tenga algo de bueno, pero nosotros, desde el punto de vista, económico, y social, hemos transformado, a la República Dominicana, y la muestra, está a la vista, de todos los dominicanos, y dominicanas, ahora, como te digo, hemos tenido debilidades, que, incluso, han tenido consecuencias, y que nosotros, tenemos que superar, tenemos que superar, para, seguir siendo la garantía, es más, yo te voy a decir una cosa, Ana por el tema, del sábado, del sábado, a esta fecha, esto ha cambiado, o sea, la sociedad dominicana, se siente más confortable, y más tranquila, mire, Ana pone un tema, interesante, un detalle, dice que, el detalle, está lleno, el camino al infierno, el presidente Medina, que es un hombre, muy reservado, usualmente, en su accionar, lució muy contento, de hecho, era el que estaba, agarrando manito, y levantando, es decir, el presidente Medina, estaba muy preocupado, por la situación interna, o se asume, que fue, impuso finalmente, lo que él deseaba, yo creo que, como ustedes pueden ver, estaba, puede ser, las dos cosas, pero yo la veo, como, la preocupación, que sentíamos todos, yo vi de nuevo, ayer al presidente Medina, en Manuel Bueno, fuimos, asistí a, a cumplir con el compañero, Goyo, le murió su esposa, Ramonita, que a la sazón, era gobernadora, de la Jabón, y me encontré, con el presidente Medina, ya, bueno, ¿se abrazaron? como siempre, como siempre, con la contentura del sábado, no, no, pero siempre, que nunca hemos estado, separados, es probable, que haya, puedan haber, malquerencia, en algún momento, pero, todo lo contrario, yo siempre he dicho, y lo he dicho aquí, en más de una ocasión, que, los éxitos, que presenta, el compañero Danilo Medina, en su gestión de gobierno, son la carta de triunfo, de Leonel Fernández, en el 2020, lo que nosotros, vamos a ofrecerle, al pueblo dominicano, con Leonel Fernández, en el 2020, es la continuidad, de los éxitos, que ha cosechado, el compañero Danilo Medina, o sea, que bueno, escucharlo decir esto, porque cuando le hice, la pregunta anterior, y viendo la alegría, y la algarabía, que existe en el corazón, en los corazones, de los peledeístas, me gustaría saber, a donde se fue, la fábrica de presidentes, que iba a tener, esta organización, porque evidentemente, ya ustedes hablan, como los futuros representantes, del mismo, ante el sistema electoral, bueno, no los futuros representantes, yo te voy a decir, la alegría, si tú quieres, preguntas al sector empresarial, de la República Dominicana, preguntas al pueblo dominicano, si aspiraba, a que esto fuera así, la fábrica de presidentes, está ahí, hay seis, siete compañeros, que están aspirando, y hay diez, o doce compañeros, con condiciones, para aspirar, para ser presidente, de la República, que no han manifestado, su decisión, pero ahí está la fábrica, pero el país, no tiene dos presidentes, ni tres, ni siete, ni ocho, es uno, el PLD, no puede escoger, diez candidatos, a la presidencia, es uno, aquí no hay, ley de lemas, aquí, lo que hay, es un sistema, donde usted, con un candidato, y el candidato, que tiene más simpatía, dentro del PLD, dentro y fuera, en el PLD, es Leonel Fernández, usted dirá, como dice la iglesia, hay tiempo para todo, exacto, sobre todo, si pensamos en el 44, que fue un del presidente Fernández, es una aspiración, de Fernández, y una aspiración, del pueblo dominicano, que el segundo centenario, de la parte, de Duarte, se celebre, gobernado por el PLD, no hay duda, que lo que pasó el sábado, es un signo, de madurez, en el equipo, del partido, de la liberación dominicana, es decir, gente que tiene un problema, y es capaz, de ponerse de acuerdo, buscar soluciones, independientemente, que uno pueda hacer, todos los análisis, de quien ganó, quien perdió, quien le dio más, quien le dio menos, sin embargo, usted dice, que el PLD, ha transformado, la vida de la sociedad, dominicana, y hace énfasis, a pesar de las imperfecciones, verdad, lo que quiere decir, que usted reconoce, que hay muchas cosas, en las que el partido, por supuesto, no lo ha hecho, todo bien, todo correcto, porque esa capacidad, de entendimiento, no se pone, a favor, de buscar soluciones, también, a muchos de los temas, que tiene, la República Dominicana, y que el PLD, no le ha podido, dar definitivamente, soluciones, justamente, usted pertenece, a la zona, del Cibao, que hoy está llamada, paralización, es decir, porque esa capacidad, no se pone, en favor, del pueblo dominicano, el partido, revisando, su accionar, en el ejercicio, del gobierno, mira, a propósito, de mi región, mi región, se ha caracterizado, por demandar, demandar, lo que le corresponde, lo que le pertenece, es asiento, también, de sectores, de grupos, anárquicos, que, han utilizado, métodos, que no han logrado, no han logrado, objetivos, hoy veía yo, un mensaje, que mandaba, el compañero, Jaime David, referente al municipio nuestro, a Salcedo, hay un barrio, que hemos ido rescatando, un barrio, sumamente violento, Villaflor, le colocamos este nombre, un nombre, no, 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 no alcanzó, nunca, el barrio más violento, nunca alcanzó nada, a través de la violencia, a través del diálogo, del trabajo, de la dedicación, del amor, a su territorio, hoy es un escenario, de felicidad, hay puntos en el Cibao, y tú lo vas a ver hoy, donde la manifestación, va a ser violenta, donde las expresiones, no serán la de, diálogo, la de convencer, la de llamar la atención, realmente al gobierno, mire tenemos, no hace falta esto, 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 no, va a ser lo que yo vi, una comunicación, que me enseñaba, un empresario, de Navarrete, ayer, que a la fuerza, es un llamado, y eso, hay que llamar la atención, a los organismos de seguridad, del estado dominicano, y a la policía nacional, garante del orden, ese fue un mensaje de texto, enviado, mediante correo electrónico, que si ellos quieren, eso lo resolvían, el día de ayer, sin embargo, ya, esa comunidad, ayer, en la tarde, estaba aterrorizada, con ese, con ese mensaje, entonces, yo creo, yo creo, yendo a tu pregunta, en sí, que nosotros, en el PLD, tenemos que revisar, muchas cosas, en nuestros gobiernos, en los nuevos gobiernos, hay que ver, si hemos hecho, y hemos logrado, temas tan difíciles, como mantener, un país estable, económicamente, como es, desde el punto de vista, de infraestructura, desde el punto de vista, de salud, de educación, del sector, agropecuario, si hemos logrado, avanzar, en estos sectores, eso hay que verlo, esa zona tuya, yo pasé por el aire, por la zona, donde tú provienes, y hay que ver, el desarrollo, de la agricultura, la tecnología, que, ha sido asumida, por el sector, agropecuario, en esa zona, pero no solamente, esto, nosotros, tenemos logros, en lo que tiene que ver, con la institucionalidad, de la República Dominicana, que son, o sea, innegables, nosotros, la infraestructura jurídica, de este país, la hemos construido, en los gobiernos, del PLD, ahora, lo que nos está cuestionando, el pueblo dominicano, hay que ponerle atención, los llamados de atención, que nos está haciendo, el pueblo dominicano, hay que atenderlo, hay que oírlo, hay que evaluarlo, qué está pasando, con esto, que se insiste tanto, con temas, como el tema, de la inseguridad, el tema, de la corrupción, hay que ponerle atención, en el actual, y en el próximo gobierno, del PLD, porque, el pueblo, no puede estar, totalmente equivocado, en esos llamados, de atención, porque cuando nos llamaba, la atención, con el tema, de la educación, le hemos ido, prestando atención, y hoy, hoy, el pueblo dominicano, no cambia, no cambia, las conquistas, que tiene, en esta materia, siempre es grato, conversar con usted, gracias por venir, gracias por venir, el doctor, Bautista Rojas Gómez, miembro del comité político, del partido, de la liberación dominicana, así es, muchísimas gracias, también a ustedes, por el privilegio, de su atención, si Dios lo permite, nos reencontramos, mañana, en otra propuesta, de matinal, feliz resto del día, de la liberación dominicana,